En la fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, laboran diariamente 1.200 personas, que elaboran en tres turnos alrededor de 3.000 uniformes para los miembros de esta fuerza. Entre los trabajadores también se tejen historias de vida, superación y perseverancia, que aportan con calidad y excelencia en cada uno de los productos que realizan agradecimiento. Nuestro proceso inicia en el almacén transitorio de la fábrica. Ellos son los que nos abastecen a nosotros las órdenes de producción. Nuestras órdenes de producción son generadas a raíz de las necesidades que tiene la Policía Nacional. Posterior a esto, iniciamos con la revisión de rollos. Esto nos garantiza que mi uniforme va a salir con excelente calidad. Son aprobados esos rollos, pasan al proceso de corte, donde son extendidos, generamos los trazos y iniciamos el proceso de corte. Tenemos dos cortes, el corte manual y un corte automático. También pasamos por el área de etiqueteo. Posteriormente a este proceso de etiqueteo hay unas piezas que van a ser fusionadas. Iniciamos en la fase de preparación. Hacemos todo lo que son las piezas pequeñas, los bolsillos, las tapas. Posteriormente al ensamble de cada una de las prendas, camisa y pantalón, llegamos a un proceso de revisión. Una vez es revisada la prenda completa, pasamos al proceso de empaque. Termino mi proceso de empaque, pasa a mi bodega de productos terminados. En esta bodega de productos terminados organizo los lotes por talla y por tipo de uniforme. Nuestra fábrica también maneja una parte social. En la parte social tenemos madres cabezas de familia, madres y padres cabezas de familia. Tenemos mujeres mayores de 50 años. También en la fábrica tenemos hasta generaciones completas y familias completas. Soy de Cambodia y ya llevo a vivir acá hace 22 años. Hace 1992 los mandaron policías allá a Cambodia, a una comisión. Allá conocí con él, allá se casaron y él me trajo para acá a Colombia. Conviví con él, durante tres años a él lo mataron. Después me quedé sola con mi silla y ahí yo empecé a entrar atrás acá. Empecé a entrar yo planchando allá y después empecé a aprender a manejar máquinas planas, manejar dos agujas o botones. Tiene que aprender a hacer de todo allá. La empresa me dio la oportunidad de hacer un curso, un tecnólogo con el SENA en gestión empresarial. La fábrica nos dio la oportunidad de adecuarnos los horarios de trabajo dependiendo del turno que tuviéramos, así mismo estudiábamos. Después de terminar mi tecnólogo me tuvieron en cuenta para una vacante que había acá en el área administrativa como asistente de coordinación, que es el puesto que ocupa actualmente. Estoy muy agradecida con el Fondo Rotatorio porque gracias a esa oportunidad pude ascender, he adquirido conocimientos y en este momento mi aspiración es graduarme como profesional, salir como administradora de empresas. Música 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 Gracias por ver el video.